y la parte más difícil es relacionarla con lo que es las imágenes que usamos frecuentemente, tomo, rezo, rayos. Con respecto a lo que es la base de cráneo, es muy importante también tener los límites de la misma, recuerden que tiene tres pisos, un piso anterior, un piso medio y un piso posterior. Por ahí conocer los límites entre el piso medio y el piso anterior, que le va a dar principalmente lo que es el ala menor de las fenoides, sepan también que el piso medio va a ser parte de la... donde vamos a encontrar los mayores accidentes anatómicos, agujeros también en la base, y lo que es la fosa posterior, principalmente lo que es su relación con la estructura como es el cerebelo, parte del lóbulo occipital, el tono encefálico pasando por el agujero magno, son algunas tips que tienen que tener en cuenta a la hora de hablar de base de cráneo, y siempre relacionando las estructuras, si estoy en el piso anterior, ¿con quién me voy a relacionar? En el piso medio, ¿con quién me voy a relacionar? Y lo mismo con el piso posterior. Seguramente ya estuvieron viendo bastante lo que es tomografía, rezo, rayos, la diferencia, por ahí nos cuesta un poco saber qué tipo de estudio estoy viendo a la hora, cuando tengamos alguna vez de vuelta algún examen oral vivo, pero bueno, para que sí, generalmente practicamos con las imágenes y el principal es presentar el estudio, qué tipo de estudio tenemos, después qué es lo que estamos estudiando, y después ubicarnos, principalmente, es lo más importante saber ubicarnos, qué es anterior, qué es posterior, qué es superior y qué es inferior, así se nos hace mucho más fácil a la hora de ubicarnos anatómicamente. ¿Qué otra cosa? Tengan en cuenta también parámetros de diferentes estudios, como es la tomografía, sepan que el tomo y la parte de radiografía utiliza el principio de rayos X, nada más que uno tiene mayor dosis y otro mucho menor dosis, como es la radiografía, nos permite la tomografía ver 3D, cosa que en 2D lo ves en radiografía, en un frente, en un perfil, no podemos tener esa posibilidad de 3D como en la tomografía. Y saber reconocer dentro de la tomografía algunas ventanas, principalmente la que es de partes blandas, de la que es hueso. Y en rezo hay un millón de secuencias, pero como mínimo la secuencia madre a tener en cuenta, el T1, el T2, se va a reconocer. Y principalmente el tener la diferencia en lo que es un átomo de una rezo. ¿Cómo darnos cuenta? A ver si ya puedo compartir algo. No, todavía no. No, pero ahí lo del T1 y el T2 habría que aclararlo de vuelta porque hubo varias incorrectas pruebas. Bien. Hoy también en el recuperatorio. En las imágenes, ahora cuando pueda compartir, vamos a ver la diferencia. Por suerte puse en una diapositiva de diferencia entre... Y en la clase también que subí, está la diferencia de esas dos secuencias para tener en cuenta, principalmente, ubicarnos y saber anatomía. ¿Dónde vamos a encontrar líquidos? Por ejemplo, en alguna estructura que estamos estudiando. Si es en la base del cráneo, ¿dónde les parece que vamos a encontrar líquidos? Si estamos estudiando parte de la base del cráneo, parte del sistema nervioso. El líquido cefalorraquidio va a ayudar mucho a darnos cuenta de qué secuencia estamos encontrando. La grasa también nos podemos ubicar a la hora de definir qué tipo de secuencia es. Pero cuando recién arrancamos las imágenes, esta grasa es blanca, pero es grasa, es con un medio gris y nos puede llegar a confundir. Pero también te puede ayudar a definir lo que es en un T1 la grasa. El líquido también en un T2, que lo van a ver bien de color negro, a diferencia de T1. Corregime si me estoy equivocando, Sofi. No, está ahí. Y luego van a tener mucha diferencia. Una vez que ustedes vean la diferencia de dos estudios, ya ustedes mismos van a, cuando lleguen a ser médicos, y a elegir qué tipo de estudio van a hacer. Bueno, para ver cerebro, ¿qué les parece? ¿Con qué estudio voy a ver mejor? Con la resonancia, vamos a ver mucho mejor lo que es el paréntema. Y la tomografía también lo podemos ver, pero hay una diferencia abismal de lo que es la calidad de la imagen en tomo de rezo. Pero hay diferencia en la tomo, es mucho más rápido, la rezo un poco más lento, pero tenemos mucha calidad de imagen. Con respecto a la tomografía, es fundamental para el politrauma, también para observar algunas lesiones que podemos encontrar en aquellos que usan el casco para andar en moto, y ni hablar de aquellos que lo combinan a andar en moto con sustancias ilícitas o alcohol. Bueno, lo van a ver en la guardia, y van a ver que tiene lesiones en esas regiones. Y según qué región, no es lo mismo tener una lesión a nivel frontal, hablando anatómicamente, no es necesario que ustedes se vean patología, pero ya se van viendo anatómicamente dónde podemos encontrar una lesión y la complicación del paciente. No es lo mismo tener una lesión en el frontal que una lesión en el espenoide, en el piso medio. Si hay una lesión en el piso medio, si hay una lesión, hay una lesión porque hay un montón de agujeros, hay un montón de nervios que están pasando y recorriendo lo que es el piso medio de la base del cráneo. Esos son los puntos por ahí a tener en cuenta, saber reconocer los accidentes anatómicos, y quizás no lo vamos a llegar a ver como lo vemos en el Néter, que vemos los agujeritos perfectos, porque tengan en cuenta que los cortes de la imagen que va a hacer, y según en qué corte nos encuentran, si es axial, si es equital, si es coronal, vamos a ubicarnos anatómicamente. No sé cómo vienen, si quieren escribir alguna duda, o si no, seguimos hablando un poquito más. No, 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 ahí me equivoqué yo. Y a Fanny le hice anfitriona, no co-anfitriona. Entonces necesito que ella me haga anfitriona a mí de vuelta, o co-anfitriona, y ahí seguimos. Sí, se traba, a mí también se me traba el audio. O sea, por ahí te quedabas medio atilgado. ¿Se escucha? Sí, porque por internet es medio... Bueno. Fanny, mirá, desplegá lo que dice participante, con el botón derecho poneme como co-anfitriona. A mí, a Anahuel, y hay que hacer... Es que es la primera vez que entro en la facultad, siempre lo hace maya. Disculpen, chicos, eh. Esto es muy acorde al videíto que mandó en el grupo maya, como nos llevamos con estas clases virtuales. Sí, la verdad que es medio difícil, pero bueno, hay que adaptarse, supuesto. ¿Cuál? No sé si a ustedes nos tiene repodrido este tema de la cuarentena, pero a mí ya no... Ya no quiero ver más nada. ¿Todavía no compartió, Fanny? No. Capaz que está peor que yo, que no lo encontraba. No, la opción es salir y volver a entrar con May. Bueno. Sí, vamos a... Hace una cosa, Fanny. Finalizó la reunión y volvemos a entrar todos. Y te dejamos así grabar y somos todos los conflictiones que necesitamos hacer. ¿Vale? Son cinco minutos nada más. Ahí pusieron a ciclo biomédico como conflictión. ¿Alguien que conozca a Fanny y que le diga que vuelva a entrar? Así no, salimos y volvemos a entrar todos. Hola. ¿Qué haces, Mari? ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes? Sí, ahí voy logramos. Hola. ¿Quién está como ciclo biomédico vos, Sofí? Sí. Estoy yo y creo que está Maya. Bueno. Ahí estamos. ¿Y alguien que quería grabar? ¿Quién quería grabar? No, no se vayan, no se vayan. Ahí me volvieron a hacer confitrión a mí, lo que pasa es que se fue esta chica Fanny, que si por favor alguien la conoce le avise que vuelva a entrar con el mismo aclaro de contraseña. Ya sos confitrión, Nahuel, ya podés compartir pantalla. Ah, buenísimo. Díganme quién es de ustedes va a grabar, así lo hago confitrión, confitrión esta vez. Hola. Bueno, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Chicos, esta modalidad está quitándome años de vida. Siento que no tengo más 30. No, yo creo que después de los parciales, yo creo que morí un poco. ¿Cómo les fue? ¿Qué les pareció el parcial, chicos? Yo no sé si llegaron a hablar algo. Nahuel hizo una introducción, me preguntaron con qué hacer articulaba el acetábulo, porque no quedaba claros en una pregunta con los chicos. Ajá. Pero no es el acetábulo, era el fondo acetabular, la pregunta. Aparte, a ver, hay una cuestión lógica en la anatomía. Alguien respondió radio, calculo que era en foda, y... Ay, apareció Fanny. Hola Fanny. Bienvenida de vuelta. Bueno, ¿sigo? Sí, ahí puedo compartir. A ver... ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, sí. Listo, y perdón, ahí configuré, ahí la puse Fanny para que pueda grabar. A ver si lo puedo agrandar. Bueno, respecto a imágenes, muy bien, no hay imágenes que no se entendieran. Buenísimo. Me alegro. Bueno, ya había hablado algo de lo que, cómo reconocer algunas estructuras y algunos tips para tener en cuenta lo que es base de cráneo. Ya vamos a entrar un poquito más en lo que es cuello y senos paranasales. Lo principal que estaba diciendo hace un ratito, la orientación, allá de reconocer que es un estudio de hemorafía, de cráneo, saber lo que es superior, saber lo que es inferior, posterior y anterior en los diferentes cortes. O sea, como es un cortesagital, en la imagen que pueden ver bien a la izquierda, en la de medio, que es un coronal, y un axial bien a la derecha. Una vez que reconocen qué tipo de corte tienen, es muy importante saber orientarnos en lo que está arriba, lo que está abajo, adelante y atrás. Es fundamental a la hora de relacionarlo con las estructuras. Algunas diferencias para que tengamos en cuenta lo que es los diferentes estudios, como pueden ver en la regrafía, en la tomo y en la rezo, que esta imagen la compartí en la clase que había subido ahí a YouTube. Por eso, tengan en cuenta que entre la tomo y rayos, van a utilizar como fundamento hacer el rayo X para hacer el estudio. Son estudios rápidos, pero una diferencia entre uno y otro en lo que es rayos y lo que es la tomografía, que tenemos la posibilidad de ver en 3D, en el multiplanar, una tomografía. Igualmente en la rezo. Entre la tomo y la rezo, hay una diferencia abismal de calidad de imagen, como ya pueden observar. Simplemente en este corte sagital pueden observar lo que es el parenquima encefálico, como podemos ver bien los surcos en la rezo, a diferencia de la tomo, que también lo podemos ver. Pero con mucha mejor calidad. Ahí está preguntando una de las chicas que pregunta cuál es la indicación de la tomografía, si en la resonancia se ve tan bien. ¿Querés explicarlo? Muy buena pregunta. Según en el contexto donde vos estés trabajando. Si ya estás trabajando la guardia, bueno, si estás imaginólogo, nosotros por ahí aceptamos los estudios o no. Pero a la hora de la solicitud del estudio, es muy importante el contexto. Si estamos en un politrauma, sabemos que la tomografía es mucho más rápido que la resonancia. La resonancia tiene una calidad muy importante, a diferencia de la tomo. Y la rezo, hoy día, se está haciendo muchos protocolos de estudio que están acelerando el proceso. Pero todavía no le puede ganar en velocidad lo que es hoy en la tomo para hacer un cráneo, un politrauma, por ejemplo. En un ACV también. En un ACV también. Pero la rezo se está acelerando muchísimo. Yo creo que un par de años y... Pero la disponibilidad es menor, de la resonancia, de los menos equipos de resonancia, de muchos más equipos de tomografía, y descarta cuestiones groseras y muy urgentes. Y después pasamos a un estudio más finito que es la... Claro, la tomo te puede descartar un sangrado en una tomografía de cerebro en 7 segundos, por ejemplo, saber si tiene sangrado o no. Un paciente que va a entrar a quirófano o no. Pero bueno, cuando necesitamos más detalle, se queda corta tomografía, y ahí sí solicitamos la rezo. Sofía, ahí cuando me estén preguntando algo, avísame porque no me salen las preguntas. No, no, no. Yo voy siguiendo el chat y te voy a avisar, no te has problema. Y para que vean la diferencia de lo que es de ventanas en tomografía, cuando hablamos de ventanas, de filtro de partes blandas, o de tejido, o lo pueden encontrar en diferentes formas en la bibliografía, y lo que es el filtro óseo. En la imagen de abajo pueden ver cómo se... ...la parte ósea, ¿sí? Y cómo se apaga, entre comillas, lo que es la parte de paréntema del cerebro y parte... ...un software de entomografía, figura, por ejemplo, en un politrauma, o alguna lesión que queramos investigar en la parte ósea. Con respecto al átomo, hay que saber también las diferencias entre una secuencia T1 y una secuencia T2. Recordemos el líquido, el líquido bien blanco, la grasa bien blanca. ¿Se escucha bien? Porque me sale medio entrecortado. ¿Será mi internet? Y se dejó de grabar, no sé si se dieron cuenta. Sí, hay que conseguir la grabación. A ver qué. Es que perdimos... ¿Alguien más que se ofrezca a grabar, chicos? Si no, graben con un micrófono externo, no necesariamente con la clase de Zoom, porque no sé por qué anda tan mal hoy. Sí. No, internet está medio mal. Bueno. Siguiendo con lo que estábamos hablando... Acá, perdón. Perdón, pero Federico... Está grabando. Federico... Centanaro, está grabando. Así que van a tener la grabación. Perdón, sí. Este corte que es un corte coronel, que lo saqué del libro de Netter, que está en la clase también, lo utilizo un poquito para ver relaciones de lo que es el piso anterior. Estuve dando un aintro de cómo reconocer lo que son los límites de la base del cráneo, de lo que sabemos que está dividido en tres pisos, una anterior, medio y posterior, ojo, es anterior, o salmón. Límite entre cada uno. Es importante reconocerlo. Sabemos que entre el piso anterior y el piso medio, el área menor de los fenóides, va a ser el límite, mientras que la porción petrosa del hueso temporal va a ser el límite entre el piso medio y el piso posterior. Y después reconocer las estructuras principales de cada piso. Sabemos que de adelante hacia atrás, por ahí conviene, yo explico en la clase de lo que es ver la porción media, saber que hay agujeros y saber reconocerlos. Pero en esta imagen, por ejemplo, que está en parte de las órbitas, en este corte coronal, podemos ver cómo se va relacionando con el piso anterior. Entonces, hacia abajo se está relacionando con las órbitas, hacia arriba con lo que son los lóbulos, los lóbulos frontal del cerebro, así de simples a la hora de relacionarlo con las imágenes y relacionar con las estructuras del piso. Acá obtenemos una diferencia de lo que es una resonancia, vean la diferencia de lo que es el paréntema encefálico entre lo que es la imagen de izquierda, la rezo, y la derecha, la tomo. En este corte coronal, en ambos estudios, podemos ver cómo se relaciona el piso anterior o la fosa anterior de la base del cráneo con un par cerebro hacia arriba. Y hacia abajo, como dije, conformando lo que es el techo de ambas órbitas. Y en la región media vamos a encontrar lo que es la apófisis cristagal y de hueso de poines, que se encuentra todo acribillado atravesado por los filetes solpatorios. También podemos aprovechar a reconocer en esta imagen parte de lo que es la ojo del cerebro que se está insertando en lo que es la apófisis cristagal. Muy importante tener en cuenta esta estructura a la hora del politrauma, ya que alguna estructura en esta región puede afectar directamente este lobo. En esta imagen también podemos observar la secuencia, aprovechando para hablar un poquito de REST, que confunde lo que son las secuencias en REST o en T1, sepa identificar dónde vamos a encontrar el líquido, principalmente si tenemos un corte de cráneo o busquemos dónde está el líquido sepa en los requídeos. En esta región, no sé si alcanzan a ver mi cursor de la compu, ¿se alcanza a ver, Sofi? Sí, sí, sí. En esta región es donde vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo. Si es bien negro, nos va a ayudar a reconocer que es un T1, mientras que es un T2, va a ser bien blanco. La grasa, como dije anteriormente, nos va a ayudar también a identificar lo que es una secuencia T1 y una secuencia T2. Con respecto al átomo, ¿con qué ventana me encuentro? Bien. Si puedo ver el parénquima encefálico, como lo veo acá, obviamente no lo vamos a ver como la rezo, podemos decir que hay un parénquima o de partes blandas. Observen el hueso, que se observa todo blanco, no puedo ver las suturas, no puedo ver las diferencias entre la tabla interna y externa, por lo que me va a ayudar a definir dentro de la tomografía que estamos en un intro de parénquima. O de parénquima. En estas tres imágenes podemos ver uno de los preparados que saqué del libro para compartir y que compartí con ustedes en la clase para que vean la diferencia de los pisos. Y cómo lo vamos a encontrar en los diferentes estudios, como es, por ejemplo, en esta tomografía, en un corte axial. Muy importante a la hora de un examen que tengamos oral o si tenemos suerte de encontrarnos alguna vez nuevamente, cómo presentar el estudio. Tenemos una tomografía de cráneo, corte axial, donde podemos observar parte de los pisos, lóbulos frontales relacionándose con el piso anterior, parte de los lóbulos temporales a los lados, tronco encefálico en la región media, recuerden que a través del agujero magno va a través del tronco encefálico y su relación también con lo que va a ser el cerebelo, con la esposa posterior. En esta imagen que podés... Sí. Perdón que te corte, pero justo ahí tenés dos imágenes, ahí preguntaban que no entendían el tema de las ventanas. ¿Tenés las dos ventanas para cráneo? Por ahí podés quitarlo un poquito más. Bien, cuando hablamos en tomografía, recuerden, en tomo hablamos de ventanas, en rezo vamos a hablar de secuencias, volviendo a tomografía, entonces de ventanas. Cuando tenemos una ventana que necesitamos estudiar lo que es cerebro, vamos a usar una ventana de parte blanda o parénchima, como lo lean en la bibliografía está bien. ¿Cómo diferenciarnos una de otra? Observen estas dos imágenes. En la imagen central es un filtro de parénchima. ¿Por qué? Porque puedo ver lo que es parte del cerebro, parte de lo que son los lóbulos, como observamos. Si alcanzan a ver un poquito más finas, si alcanzan a ver las folias cerebelosas también. Y comparando con la imagen de la derecha, observen los huesos. Yo alcanzo a ver mucho mejor lo que es en esta ventana ósea, o filtro óseo específicamente. Puedo ver lo que son las tablas interna y externa, lo veo con mucho mejor calidad con respecto a lo que es un filtro de parte blanda. ¿Cómo ubicarme entonces? Veo las suturas, como por ejemplo la imagen de la derecha, si observo las suturas, si observo las tablas, y estoy en un filtro de óseo, o ventana ósea. Mientras que si no lo puedo ver como la imagen central, probablemente esté en un filtro de partes blanda. Van a observar lo que les dije hace un ratito, el paréntema, en su relación también con el tronco, lo pueden diferenciar. En la imagen del lado derecho no puede ver nada de paréntema, sino muy mejor que el hueso. ¿Se entiende hasta ahí cómo diferenciarlo? Y verán los obvio visores. Sí, por ahí una aclaración nada más, tiene que ver con lo que hablábamos en algún momento de los brillos y contrastes que tienen y las... El brillo que le damos nosotros, que nosotros le llamamos ventanear, cómo movemos el mouse por un lado y para otro y hacemos que se noten más algunas estructuras que otras. Entonces, en la ventana bone o en la ventana ósea, se van a notar muy bien las estructuras bien finitas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de hueso decíamos que necesitábamos que el corte fuera muy, muy, muy finito? Bueno, se corta muy finito. La estructura de partes blandas no necesitamos tanta definición, entonces se corta un poquito más grueso y por eso hace que la imagen sea como más suave. La otra es como un poquito más pincelada. Las diferencias estas las vamos a ir viendo. Y también, se los voy introduciendo, no para que lo sepan ahora, hay una ventana que se llama ventana pulmonar, que es con la que vamos a ver el tejido pulmonar la semana que viene, ¿sí? Pero son fáciles de reconocer, las vamos a ir reconociendo y viendo mucho, como para que quede claro, porque en este parcial sí entra a reconocer bien las distintas ventanas. ¿Se entendió? ¿Listo? ¿Qué tipo, claro? ¿Qué tipo de estudio? Con las estructuras específicas. Claro, depende de la ventana que vos uses, es lo que vas a ver. Si vos necesitas ver hueso, usas una ventana ósea. Si vos necesitas ver partes blandas, órganos sólidos, pared abdominal, tejido celular subcutáneo, vas a usar una ventana de partes blandas. Y si vos necesitas ver tramado pulmonar, vas a usar una ventana pulmonar. Bien. Bueno, entonces como esos puntitos a tener en cuenta, además está decir que si tienen dudas, seguro que está en mi email por ahí dando vuelta en la clase, me escriben, profe, se me mezcló todo, no sé, un cuadrito, hacemos un cuadrito, lo mandamos y se hace por ahí más simple. Acostúmbrense a hacer un cuadrito hablando de tomo, bueno, ¿cómo hablo? ¿En tomo qué voy a hablar? ¿De densidad? ¿En rezo? ¿Intensidad? ¿En tomo qué demás? ¿Qué otra cosa tengo? ¿Ventanas? ¿En rezo? Secuencias. Así, empiecen a dividir las cosas entre cada estudio, así no se les va mezclando todo. Bien, seguimos. En este, por ejemplo, en este corte axial de cerebro, ¿sí? Observen el líquido bielanco, secuencia, T2, si nos ayuda a ver mucho mejor lo que es el paréntema encefálico, eh, observen de paso la calidad de la imagen, ¿sí? Por ahí una compañera dijo ¿por qué vamos a hacer un atomo si tenemos la posibilidad de ver mucho mejor con la rezo? Recuerden el contexto del paciente, porque a veces también tienen, por ejemplo, el miedo de entrar al tomógrafo, como es muy cerrado, hace mucho ruido, a veces, o tienen metal dentro del cuerpo que a veces, se puede que le podamos hacer un estudio de rezo. Y la tomo por ahí es mucho mejor en ese sentido. Pero, observen la calidad de la imagen, es fantástico. Perdón, te corto un segundo. Sí. Lo que dice él de los pacientes que tienen implantes metálicos es porque el resonador, ¿se acuerdan? que utiliza pulsos electromagnéticos, entonces los pacientes que tienen implantes metálicos, ferromagnéticos, porque hay otros implantes metálicos que se pueden poner, y marcapasos, no pueden entrar al resonador. Lo mismo que los implantes cocleares, porque se los hacemos pelotas. Nada más que parece. Quería hacer varias veces. Entonces, la opción, sí o sí, es tomografía. Bien. Hay una compañera, creo que quería hacer una pregunta, Luciana. No, estaba entrando al grupo. Ya la admití, porque es un grupo Zarray. Ah, viste que tiene todo su... No, pues figuraba como que levantó la mano, pero quizás fue un error de botón. Ah, no, pensé que estaba entrando. No, no vengo en el siguiente. ¿Tusieron que ir a hacer una pregunta? Si quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano, pueden habilitar el micrófono un ratito. Fue un error. Listo. Pasa, pasa. En este corte saquital, que también compartí en la clase con ustedes, para que empecemos a ver los diferentes pisos, por ejemplo, en el piso anterior, siempre recuerden con quién vamos a estar relacionados, hacia arriba, con el lóbulo frontal. El piso medio, parte de lo que es su relación con el tronco encefálico, y ya piso posterior, en su relación con lo que es el cerebelo. Importante reconocer, como les digo, a la hora de cuando veamos, alguna patología, en alguna de estas regiones, ayudarnos con la clínica del paciente, a identificar dónde va a tener el problema del paciente. Pero aprovechamos también esta imagen de resonancia de T1, para volver a repasar el líquido negro, grasa bien blanca, secuencia T1. Si tenemos el líquido blanco, la grasa ves en T2, no alcanza a saturar bien, y se ve un poquito blanca, por ahí nos puede confundir. Así que piense bien por el líquido, en estas dos secuencias. Cuando veamos más secuencias, donde saturamos el líquido, ya vamos a ir hablando. Pero con estas dos secuencias, tener en cuenta el líquido, dónde encontrarlo anatómicamente. Acá tenemos la diferencia, de lo que es una secuencia T1, de una secuencia T2. Observen el líquido cefalorraquidio, en el T1, y en la secuencia T2, como lo vamos a ver, y en blanco. Con respecto al piso medio, y las relaciones, les vuelvo a repetir, en el piso medio, hay muchas, que están atravesando algunos agujeros, que seguramente ya los estuvieron repasando. sepan que están entrando al perro del año, muchas estructuras vasculares, saliendo así como también nervios, por todas las... todo lo que está pasando por esta región. ¿Qué te decía, Sofía? Que se te cortó todo lo que... Te parecía que estabas dando la clave del éxito en la anatomía, y... ¿Tengan en cuenta qué? No. ¿Tengan en cuenta que quedó cortado? No. Que el piso medio, como habíamos hablado en un principio, es una de las estructuras más importantes, dentro de la base del cráneo, ya que está atravesado por un montón de estructuras. Ya sea nerviosas, vasculares, como la carótida que está entrando, parte de los nervios que están saliendo, por los agujeros de la base del cráneo, vamos a encontrar en su mayoría, por lo que es en el piso medio. Recuerden también, para ir volviendo, repasar, así se va haciendo, vamos repitiendo a cada rato, la diferencia entre los dos estudios, sepan reconocer la diferencia, en lo que es una tomografía, en un corte coronal de cráneo, y en un corte coronal de lo que es una resonancia, con el líquido negro, secuencia E1. Si voy medio rápido, me frenan, me frenan, me frenan cosas, Sofía, María, María, si andan por ahí. María nos abandona momentáneamente. Ah, en el piso medio, recuerden por qué es tan importante esta estructura, también está el seno cavernoso, relacionándose principalmente con lo que es la hecha turca, y que está alojando a la glándula piñal, y no, la glándula, la elegí, y la estructura con la cual se está relacionando los lados, como son parte de la carol, ¿cómo? No, lo que aloja la silla turca. Sí. El eje, muy posisario. Que no entra en este parcial ahora, pero está bueno reconocer la estructura. Pero aparte es una zona muy compleja. ¿Qué pasó, Sofía? Perdón. Que se corta todo. No. Dice alguien que va a ir apagando la cámara. Vamos a hacerla en los estudios también, porque la podemos reconocer. Necesitamos que el corto esté ahí, porque van a tener un cerebro, van a decir, a pronóstico, ¿no? ¿La web? Bueno, lo perdimos. Lo perdimos. Lo perdimos definitivamente. No llega a cutre con la sección. Mal, tal cual. Todo el que se haya mudado al... Bueno, ahí va a volver a entrar. Bueno, aprovechen ahora, hagamos preguntas, vamos a ver, vamos a resolver cosas. y pasa que el doctor está más o menos por la loma... ¿Internet? ¿Nahuel? Acá. Ahí está. Ahí está. Uno de los chicos decía que quizá tenés mejor señal apagando la cámara y dejando solamente el micrófono. A ver, bueno. Para probar, a ver si mejora. No podemos nada comprobar. El seno cavernoso estaba explicando mientras Nahuel comparte pantalla. Ah, pará, ya tengo que hacer con la sección de web. Ah, ya está. No, lo volvimos a parar. Sí, hoy no. ¿Dudas? ¿Qué había en el seno cavernoso? Pregúntame ahí. Ah, el seno cavernoso aparece parte de la porción cavernosa de la carátida interruta. Eso es lo que estaba mostrando. ¿Dónde se encontraba la silla turca? Claro, la silla turca está rodeada por un seno cavernoso, o sea, tiene el seno cavernoso de ambos lados, la silla turca, que tiene como una identación, como un... un... un pocito justamente en la silla, este... donde está la glándula, donde está el hipotálamo. ¿Dónde está el hipotálamo? ¿Dónde está el hipotálamo? ¿Dónde está el hipotálamo? ¿Dónde está el hipotálamo? La de músculo esquelético, explicando a la neuro. ¿Cómo se ve la grasa en las distintas secuencias T1 y T2? Se ve hiperintensa. Tanto en el T1 como en el T2, claro, tanto en el T1 como en el T2 la grasa se ve hiperintensa. Lo que pasa es que usamos muchas veces esa función de apagar la intensidad de la grasa, que se llama la saturación grasa, entonces, hacemos un T1 con saturación grasa y se ve como negra. Entonces, va a depender qué secuencia usemos, que es lo que explicaba Nahuel, de qué color se va a ver la grasa. En el T1 y T2 convencional se ve blanca. En el T1 y T2 con saturación se ve negra. Y después hay otro montón de secuencias que va variando la intensidad general. En este momento particular no nos vamos a meter en eso porque es un poco complicado, pero sí nos vamos a ir metiendo sobre todo cuando lleguemos a estudiar neuro propiamente dicho. Para estudiar órbitas, por ejemplo, se usa siempre saturación grasa porque apagamos toda la grasa que está rodeando los globos populares. Por eso lo vemos hasta el último partil. Y por ahora no se hagan mucho estrés. Cuando dijeron que ventanean se pueden decir entonces que justamente que ajustan la imagen y van a estructuras deseadas. Exacto. Exactamente eso es lo que hacemos cuando ventaneamos. Ajustamos los brillos y los contrastes de la imagen para hacer resaltar la estructura que queremos ver. Si estamos ante un trauma, por ejemplo, vamos hacia una... va a ver el hueso. Si estamos en un dolor abdominal, ventaneamos para ver los órganos. ¿Hay otra pregunta? No, nada más. Nahuel, ¿estás de vuelta? Belén, alguien levantó la mano. ¿Será que...? Profe, yo quería saber si entonces ahora lo más importante para saber es el cráneo y las distintas estructuras del cerebro o sea, si me había perdida con los temas. No, no, no. No, solamente se basa el cráneo. ¿Se escuchó? Ah, está bien, está bien. Creí que ella tenía que saber el sistema nervioso. No, no, no. No, pasa que está relacionado, está contando con cómo se relaciona la base del cráneo y qué elementos pasan por ahí. En realidad son diferentes parceles pero es el mismo, es la misma región. Dice... Dice Nahuel que se le corta, lo cual no es una novedad, pero... Hay pruebas de vuelta y... ¡Vamos! Estaba informándoles que se cortaba. Habíamos quedado por el problema que era internet. Estábamos hablando con eso. Principalmente lo que es el medio ubicarse es encontrar la silla turca. Ubicar la silla turca sabemos que anterior y posterior. La hipófisis clinoide decía anteriores y posteriores que van a estar alojando la hipófisis y relacionándose por fuera con lo que es el seno cavernoso que va a estar recorrido por parte de la carótida. La carótida interna recorriendo el seno cavernoso desde anterior pero posterior lo pueden ver en la bibliografía que de las dos formas está bien. A su vez en su relación con las porciones de los pares craneales como pueden observar en esta imagen de Néter que habíamos visto y compartí también en la clase que pueden observar en el link que la vemos en la descripción. sepan también que lo vamos a ver en tomografía bien hipodenso bien negro bien negro lo mismo que en resonancia pero recuerden que en tomo vamos a hablar de la fosa posterior en este corte coronal de lo que tenemos una resonancia en la imagen izquierda y una tomografía en el lado derecho podemos ver la relación directa de lo que es la fosa posterior con el cerebelo también lo podemos observar en una toma vean las diferencias le vuelvo a repetir de la calidad de la imagen como podemos ver en la tomografía de la resonancia y para ubicarnos principalmente que es una secuencia T1 recordemos el líquido ubicarnos como lo vamos a encontrar en cada secuencia de resonancia el agujero magno formando principalmente lo que es la fosa posterior por donde va a estar atravesado por parte del tronco encefánico para tener en cuenta a la hora de visualizar estos estudios también podemos ver parte de la estructura por ahí no es muy buena la calidad de la imagen en lo que es las placas parte de lo que es el piso anterior lo podemos identificar sabemos que va a estar conformado por lo que es el techo de las órbitas en la fosa anterior y lo que vemos más radiolúcido vamos a encontrar lo que es los senos paranasales también lo podemos identificar muy importante también reconocerlo cuando hay alguna patología se van a ver un poco más blanco más radiopacos ahora vamos a compartir las imágenes en esta imagen también podemos observar lo que son los senos paranasales en esta placa que se llama la mentonazo pueden observar los senos maximales a ambos lados que están bien aireados por lo que vamos a ver en negro también podemos identificar lo que son las órbitas formando como dije hace un ratito lo que es su relación con el piso anterior de la base del cráneo y parte de los senos frontales que ahora ya vamos entrando un poquito más en lo que son los senos paranasales que van a estar aireados correctamente tienen que estar aireados si tienen contenido ya es algo patológico creo que ahora viene una imagen de tomo para compartir ya lo que es los espacios de cuello no sé si tienen alguna duda además de base de cráneo o algo más que quieran ver sé que es muy rápido pero por ahí si ya leyeron algo se hace un poquitito más fácil o nada todavía ahí Nahuel están preguntando acerca de las incidencias de las dos radiografías de las que mostraste las primeras y de la segunda bien las incidencias tenemos una fronto esta la pueden encontrar como frontonazo vean el ejemplo de la chica como está apoyando la frente como es en el ay se me fue el nombre del chasis va a estar apoyando lo que es la frente en la nariz por eso se llama frontonazo o AP específicamente se pide de senos paranasales generalmente este estudio pero por ahí si no tenemos la opción de un atomo o un arreso y estamos alejados de lo que es los lugares donde hay estudios podemos pedir también para ver si hay alguna fractura de tabique o parte de si queremos ver lo que es el piso anterior podemos también pedir para descartar una fractura pero se pide principalmente para lo que es el estudio de los senos paranasales y la mentonazo a diferencia de la imagen anterior van a ver la posición de la señorita apoyando lo que es el mentón sobre el chasis y la incidencia del rayo va a ser posterior y pueden ver ese dibujito como está entrando la incidencia del rayo y se va a proyectar esta imagen para observar lo que es lo que dije recién principalmente las zonas macinares y parte de las zonas frontales para estudiar esa religión perdón ahí estaban preguntando si las zonas negras son las que contienen aire exacto o sea son las zonas radiolúcidas recuerden que lo radiolúcido contiene aire y lo radiopaco es de mayor densidad y generalmente en los senos paranasales es la superposición de múltiples estructuras óseas si se fijan momento que cierro el chat en la segunda imagen hay muchas estructuras que están superpuestas una al lado de la otra fíjense que está la referencia está re bueno entonces marcal si querés los senos paranasales los senos macilares que están bien aireados y tienen la forma típica ahora vamos a ver creo que la subí si no está acá está en la clase que subí en la de youtube donde hay una una imagen que es patológica que uno de los senos maxilares como son estos del lado derecho el lado izquierdo pueden observar la que hay una que está ocupada entonces cuando digo que está ocupada cuando tiene la misma imagen de referencia como por ejemplo esta que va a ser más blanca en relación a lo que es el seno normal que va a tener aire por eso hay que correlacionar la parte anatómica o sea estamos hablando de senos paranasales que van a tener contenido aéreo y bueno hay que ver cómo se importa con los diferentes estudios lo vamos a encontrar más negro en las regiones de lo que son de ambos huesos maxilares también podemos identificar lo que son los senos frontales de su región y vean que tiene la boca abierta que también va a tener la cavidad oral contenido aéreo por eso se ve de color más negro si esa era la pregunta y a diferencia de la imagen anterior que acá la vemos más directa lo que son los senos maxilares que van a tener su contenido aéreo así como también los senos frontales bien ¿alguna otra pregunta con respecto a las placas que estábamos viendo recién? ¿Nada? ¿Estamos bien? Bueno ¿Te apagó el audio y pregunta alguien? No ¿Cómo se llama esa incidencia? Las incidencias para senos paranasales se llaman como decía Nahuel depende de cómo está tomada mentonazo y frontonazo placa depende de qué se apoya si el mentón o la fena el resumen en criollo Sí lo van a generalmente se piden así pero por ahí las bibliografías lo van a encontrar como por ejemplo RXAP de senos paranasales antero posterior quiere decir hacer referencia a eso pero nosotros acá lo conocemos como frontonazo en esta posición o la mentonazo como la imagen de abajo o lo pueden encontrar en la bibliografía que también está bien AP en inclinación la incidencia al resto es a 50 grados si no me equivoco más o menos pero si es mentonazo porque está apostando el mento esa es la referencia que tenemos que tener en cuenta y bueno cuando vemos casi toda la estructura de lo que es el cráneo a diferencia de imágenes que están orientales y maximales van a encontrar la diferencia entre una imagen y la otra y pueden identificar bien siguiendo con esta imagen que hace referencia a una tomografía les voy a dejar a ustedes a que se den cuenta que yo los ayudé que ya es una tomografía que corte y que filtro les parece que es o que ventana díganlo por chat y yo le paso lo que ustedes dicen como hacíamos con el parcial anterior ventana muy bien el ventana o sea corte coronario vienen diciendo hasta ahora a ver los voy ayudando un poquitito más a ti hay un corte a mi me gustó más a mi me gustó a mi empezaron a aparecer los cortes axiales bien entonces es una tomografía vean el hueso como lo alcanzamos a ver muy bien en este corte un corte axial de macizo facial específicamente y senos paranasales se pide así para estudiar esas estructuras no puedo decir cráneo porque está cortado parcialmente lo que es el cráneo no alcanza a verse todo el cráneo entonces es de seno paranasal entonces en este corte axial podemos observar parte de los senos maxilares en color violeta cómo se está relacionando cómo se está relacionando con lo que son las fosas nasales podemos identificar lo que es el tabique óseo recorriendo la parte media de las fosas nasales también podemos a medida que va subiendo la imagen van a ir apareciendo en otro color como por ejemplo el color verde que podemos encontrar los senos etnoidales y su relación hacia adelante con lo que son las celulillas etnoidales en color azul vamos bien hasta ahí si seguimos subiendo en el corte ya también vamos a empezar a ver también este estudio que les hace los paranasales parte de lo que es la base del cráneo el piso pos anterior y parte de la posa media que podemos identificar a ver si agarro un cuerpo parcial de lo que son las apófisis crinoides para identificar lo que es la silla turca ver la relación también que tienen con los senos etnoidales un aumento de tamaño una perforación en este seno etnoidal puede comprometer una estructura muy importante estamos hablando de las porciones etnoidales las estructuras nerviosas y vasculares que están pasando en esta región por eso a veces una sinusitis hay que controlarla si es una sinusitis crónica que estamos teniendo puede comprometer lo que son las paredes de los senos si seguimos subiendo vemos en este color que creo que es un bordó vamos a ver lo que es los senos frontales en su relación con lo que son la porción de los lóbulos frontal del cerebro también he visto tuve la posibilidad de ver una perforación del seno frontal donde un paciente tenía una infección recurrente de meningitis no se sabía por qué y bueno tenía una perforación en el seno frontal que daba que tenga meningitis de repetición se corrigió eso y el paciente se le fueron los síntomas por suerte pero ver la importancia de la relación de las estructuras de los senos ya sea si es fenoidal las relaciones con quien se está relacionando hacia atrás con quien se está relacionando hacia adelante hacia arriba hacia abajo sería lo ideal que podamos llegar a fin de año a hablar de esa forma cuando tengamos un examen intenten practicar de esa forma esto hace referencia también a una tomografía es un filtro ventana ósea es un corte podemos observar coronal que es más focalizado si pueden observar esto es parte del seno maxilar derecho izquierdo parte de lo que son los cornetes en las bocetas nasales el tabique óseo la región media muy importante también estudiarlo para ver si está la línea media si está hacia un lado también importante que el paciente puede tener problemas en la respiración dentro de todo se encuentra bastante bien los senos están correctamente aireados pueden ver lo que se ve bien hipodenso la hemorafía recuerden las densidades hablamos de densidades y lo que es el complejo osteomedital que va a comunicar parte de los senos maxilares frontal con la cavidad nasal con las fosas nasales la obstrucción de estos conductos pueden afectar lo que es los senos maxilares que se van a llenar de mocos principalmente y pueden favorecer a la sinusitis del paciente bien en este corteza también podemos identificar la zona que estaba hablando recién del complejo osteomedital donde se va a comunicar con parte de lo que es el seno frontal y los senos maxilares pueden observar parte de lo que es la fosa anterior con el piso anterior recuerden que en esta ventana o filtro no podemos identificar lo que es el paréntema el software del tomógrafo o del estudio de tomografía resalta lo que es el hueso y nos permite estudiar lo que es el hueso y la aireación normal o la neumatización normal de los senos paranasales aprovechamos también para identificar la apófisis quitaria en esta región del piso anterior junto con la relación con las celdillas hemoidales que la podemos encontrar a los lados de la misma que van a estar aireadas también esta es la unidad del complejo osteomedital como va a estar conformado principalmente por la bulla hemoidal que se van a encontrar a los lados parte del proceso de uncinado parte de la turbina media que acá dice turbina media o el cornete medio lo podemos identificar también en las biografías que frecuentemente nosotros en los estudios de tomografía tenemos que identificar esta zona para ver que no esté obstruida como le explicaba recién para adaptar una sinucina en este corte axial también de lo que es los senos paranazales acá está involucrando parte de lo que son las celdillas hemoidales esta bibliografía hace referencia de cómo dividirlas en anteriores y posteriores trazando una línea imaginaria en lo que es en el borde anterior de las órbitas y viendo lo que son las celdillas hemoidales anteriores y posteriores a su vez podemos identificar si presten atención la zona media de lo que es el tabique óseo recuerden que el tabique tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa la porción ósea es muy frecuente encontrarla en el politrauma que se derrota y también más hacia atrás en su relación si acá alcanzamos a ver se ve la silla turca y miren hacia adelante parte de lo que son el seno esfenoidal en su relación anterior ¿cómo venimos hasta ahí? ¿se escucha bien? ¿Sofi? ¿Maya? Sí, sí mucho mejor Ah, justo acá me quedo colgada esta imagen miren ¿qué les parece esta imagen? ¿alguien que quiera hablar? aproveche de equivocarse ahora ¿qué proyección le parece que es? ¿qué estudio es? avísame si responden algo Sofio dice incidencia de frente oblicuo inferior radiografía radiografía bien radiografía por la incidencia recuerden si alcanzamos a ver un dato para tener en cuenta ahí están diciendo mentonazo exacto un dato tener en cuenta recuerden la frontonazo solo vamos a ver parte de lo que son los senos frontal y maxilares acá como está incluido parte de lo que es la bóveda el cráneo macizo ya ahí me va a ayudar a decir que es una mentonazo observen dónde íbamos a encontrar los senos maxilares acá observamos parte de lo que es el seno maxilares izquierdo y vean la diferencia que estábamos hablando ¿está correctamente neumatizado? ¿qué les parece? ¿tiene aire el del lado derecho? bueno obviamente no no está ya está un poco parece que no es que ahí empiezan a contestar parece que no no tiene aire derecho bien exacto va a tener un contenido bueno puede llegar a ser acá no puedo corroborarlo pero puede ser generalmente con una sinusitis moco ante una fractura también se puede llenar de sangre a veces y se puede ver de esta radio opacidad también podemos identificar que parte de los senos frontales del lado derecho también están contenidos dentro de los mismos a diferencia del lado izquierdo si trazamos una línea y es lo que nos tiene que ayudar como si ahí están preguntando cómo distinguir una mentonazo de una frontonazo si aprovechemos esta imagen que es una mentonazo la mentonazo generalmente la incidencia del rayo va a entrar bien por detrás por la parte occipital y va a incluir casi toda la boda del cráneo porque no solamente sirve para evaluar lo que son los senos maxilares sino también frontales y podemos incluir casi todos los senos a diferencia de lo que es una frontonazo va a estar más focalizada porque la frente va a estar más cerca de lo que es el el chasis todo lo que se aleje del chasis se va a ver mucho más grande en la radiografía entonces como va a estar apoyada la frente los senos frontales se van a ver más chiquititos no va a estar incluida toda la bóveda si está incluida la bóveda probablemente sea una mentonazo si no está incluida la bóveda probablemente estemos viendo una frontonazo ¿se entiende? ahí fíjense un detalle aprovechen después a repasar lo bien que se ve el mentón que es lo que dice una abuela que como está cerca se ve bien y que en la mentonazo placa lo que buscamos ver son los senos para los maxilares fíjense que bien que se ven en la frontonazo lo que buscamos ver son básicamente los frontales y se ven un poco mejor las celdillas y otra cosa que se ve en esta placa particular son los que es la mentonazo son los senos perdón las celdillas mastoides exactamente como pueden ver acá abajo acá se alcanzan a ver que están dentro de todo correctamente neumatizadas pero para que observen vean esta imagen patológica y después en casa más tranqui vean las imágenes que habíamos compartido las dos proyecciones para que vean la patología y la puedan identificar más allá de que no necesitan ver patología todavía pero ver la diferencia de cuando tiene contenido aéreo y cuando no lo tiene y bueno que también le faltan algunos dientesillos al paciente pero bueno no es necesario siempre sobra bien seguimos ¿cómo vienen hasta acá con respecto a la base de cráneo y senos paranasales seguimos con cuello seguimos bueno acá hay un montón de espacios seguramente el que tuvo la oportunidad de ver la clase van a ver un montón de espacios se van a asustar en un principio pero algunos tips para que vean ahora de cómo estudiarlo más que nada más que esto una clase va a ser una idea que le voy a dar de cómo estudiar aquellos que están más superficiales van a ser un poquito más fácil de identificarlo y correlacionarlo los que están más profundo y qué es lo más importante para nosotros para que el paciente no esté comprometido a las espacias profundas el compromiso de esas espacias bien profundas o esos espacios bien profundos pueden comprometer algunas estructuras como son de la vía aérea de la vía respiratoria que pueden comprometer al paciente y es muy importante reconocerla más allá de hablar por ejemplo el espacio carotidio también que va a estar pasando una estructura vascular muy importante que va a irrigar parte del sistema nervioso central una lesión en esa región es muy importante identificarla por eso entramos en los espacios del cuello que son varios pero sepan de que hay una fascia superficial y una fascia profunda identificando ya esas dos nos va a ayudar didácticamente a reconocer lo que es superficial y lo que es profundo si es superficial va a reconocer toda la fascia en todas las superficies como te estoy indicando con la flechita mientras que la profunda va a ya vean su relación con las estructuras nobles como son los vasos que están recorriendo el cuello y parte de su relación con lo que es la columna cervical y algunos músculos que ya vamos a ir viendo un poquito más adelante y también hay una fascia visceral que va a ser la que va a estar envolviendo parte de las visceras del cuello como son la glándula tiroides la tráquea parte del esófago y su relación con los nervios que están recorriendo pueden encontrar diferentes formas como había dicho la clase de clasificar o de dividir didácticamente el cuello esta es una de las que más usamos en imágenes para ubicarnos no sé Sophie si hay alguna diferencia por ahí con ustedes si ustedes usan también lo que es estos espacios o usan por números por zonas no usamos los espacios diferentes bien lo pueden encontrar de diferentes formas ¿sí? sí acá dice uno de los chicos consulta dice el concepto de hueso neumático en estos casos de imágenes ¿se tiene en cuenta? porque cuando le pregunté al docente me dijo que no era una clasificación propia pero la Biblia sí lo nombra como una clasificación más grasa los huesos hay huesos que se neumatizan ¿sí? por ejemplo a ver bueno las apófisis mastoidas se neumatizan depende de hay bibliografía que lo acepte y bibliografía que no nosotros nos reconocemos como huesos neumatizados ¿sí? pero depende de la clasificación del hueso en particular ¿sí? no sé si respondí tu pregunta o de referencia por ahí un hueso específico qué sé yo hay huesos como hay huesos que parecen huesos cortos pero son cesamoideos según la clasificación ¿se entiende eso? silencio radial calculo que se entendió no por ahí también para ubicarse nosotros no me acuerdo haber leído de los huesos neumatizados específicamente como clasificación pero utilícenlo como es una característica una característica donde vamos a encontrar aire donde vamos a encontrar aire y en parte del hueso frontal hueso maxilar apófisis mastoideas sabemos que ahí vamos a encontrar aire cuando habla de neumatizados es por ese sentido bien ¿hay alguna otra pregunta? bueno ahora no bien seguimos entonces con los espacios del cuello recuerden también tener como punto de referencia lo que es el hueso ióides ya que por encima del mismo va a ser los espacios supraioideos y por debajo del hueso va a ser los intraioideos esta región que hace en este corte didáctico de un dibujo hace referencia a lo que es un corte axial no tenemos referencia si es una toma o una res o es didáctico para poder identificar algunos espacios con respecto hay algunos espacios por suerte que tienen el nombre de las estructuras de las cuales está conformando como es el espacio parotidio en color verde que podemos ver que está envolviendo a la glenda parotida en estas dos regiones parte del espacio masticador donde va a estar parte del músculo macetero en su constitución si vamos bien en el piso ducal vamos a ver algunas estructuras como es el espacio submandibular y el sublingual más en la región media también podemos ver algunas estructuras que cuáles son yo les compartí un cuadrito en la clase donde hay estructuras que van a conformar los dos espacios ya sea supraioideo como el infraioideo cuál les parece que va a recorrer los dos espacios piensen anatómicamente por ejemplo la carotida va a estar tanto en lo que es en la región supraioidea o infraioidea en todo su recorrido al cuello por eso lo van a encontrar en forma repetida en el cuadrito que les compartí en la clase ¿cuáles son las zonas más importantes por ahí imaginológicamente para nosotros y para qué son los pedidos de estos estudios generalmente para ver si hay compromiso de la vía aérea en los espacios como es el espacio peligroso que lo pueden encontrar en la biografía o retrofaringeo nosotros lo resumimos más fácilmente ahora voy a compartir la imagen para que vean la diferencia entre cada uno tanto el retrofaringeo como el espacio peligroso tiene un espacio casi virtual que no lo podemos despegar no lo podemos diferenciar entre uno y otro en un estudio de tomografía por ahí en un rezo nos ayuda un poco más recuerden que nos ayuda a ver un poquito más lo que es la parte blanda pero este espacio como el nombre lo dice el espacio peligroso es muy importante saber que si en esta región imagínense en el contexto de una persona que se traga un hueso de un pollo puede perforar esta zona y la perforación de esta zona puede comprometer que vayamos bajando en el cuello puede hasta comprometer lo que es el maestino y el paciente va a estar en un problema grave también reconocer lo que son los espacios carotidios que también son zonas nobles ya que está recorrido por lo que es la bacteria carótida la carótida común y su división antes de entrar al cerebro sepan que una lesión ya sea por un arma blanca un arma de fuego puede comprometer estas estructuras y hay que saberla reconocer anatómicamente para que en un futuro cuando sean médicos la anatomía la van a seguir viviendo todo a su carrera si seguimos vamos a ver la diferencia que es lo que a cada rato vamos a hablar la diferencia entre un estudio y otro entre lo que es una resonancia y lo que es una tomografía el resto pueden observar que están identificados algunos espacios de los que estuvimos hablando recién recuerden cómo vamos a ver el líquido dónde voy a encontrar líquido en este corte axial acá alcanzo a ver lo que es parte del sistema nervioso en líquido cefalorraquí se va a ver color negro en qué secuencia les parece líquido negro le paso aprovecho a tomar un mate te uno te uno te uno te uno te uno te uno me encanta muy bien esto me hace muy feliz cuando vi la pregunta mal contestada del líquido cefalorraquí casi me largo llora y si hay que lucharlo así a cada rato preguntarle y hay que ir repitiendo de la forma por ahí que chicos no vean la comparación de las partes blandas a la hora de pedir un estudio de estudiar los espacios de lo que es el cuello si tenemos la posibilidad y el paciente no permite que no esté inestable que no tenga un herido de arma blanca que no tenga una bala que esté en esa región por ahí podemos hacerle un arreso y poder estudiar mucho mejor si hay alguna colección alguna inspección en esas zonas específicas que le estuve mandando que le estuve diciendo recién observen en la tomografía este es una ventana específica también de las dos que estuvimos hablando esta es casi una tercera que es la de realmente la de partes blandas algo ya vieron ellos de esto de la escana de lo que es el paréntema y lo que es el fin en esta posibilidad pueden ver en la imagen de la derecha que voy a decir de partes blandas de tejido o de paréntema pero si vos me dijiste que en el paréntema de Nahuel podía ver bien lo que es el cerebro o en este caso el sistema nervioso central bueno en este caso en este corte axial de tomografía tenemos una ventana de partes blandas para ver lo que es el TCS y parte muscular en este software con esta posibilidad permite poner de mejor manifiesto lo que son los músculos lo que es el tejido celular subcutáneo para poder estudiar pero no así el cerebro porque este estudio está dirigido principalmente para estudiar las partes blandas cuando queremos estudiar cerebro por ahí la palabra mejor dicha sería de paréntema cerebral para ver lo que estuvimos viendo en las imágenes anteriores de base de cráneo entonces con esta imagen si hay una de las preguntas si podés marcar algún músculo en esa tomografía si hay varios esperen el espacio terigoideos si en esta región lo podemos encontrar en los terigoideos pero vean la diferencia con la resa lo podemos ver muchísimo mejor más allá de que este es un corte más superior con respecto a la resonancia podemos encontrar miren acá parte del milioideo en su relación en la inserción de lo que es en la cara posterior del maxilar se pueden identificar mucho mejor en lo que es en la resa recuerden si no no se dan cuenta y no saben dónde estamos parados con los estudios vean la calidad que podemos encontrar en un músculo en una resa de lo que es una toma también hay un corte parcial de lo que es el conducto auditivo externo lo podemos identificar en esta tomografía seguimos un poquito más parte de lo que es en color verde que estuve diciendo recién lo que es el espacio masticador con el macetero viendo en este corte parcial también podemos ver algunos otros espacios como son el espacio parafaringio en su relación con el resto de lo que es el espacio masticador hacia adelante también podemos encontrar el espacio bucal que esto es más en su región de lo que es la boca y en violeta recuerden el espacio parafaringio y lo que es el espacio peligroso en este color rosa que lo pueden encontrar son zonas muy importantes para reconocer a la hora de encontrar patología el espacio perivertebral que va a estar relacionándose con lo que es la columna y los diferentes músculos que vamos a identificar en la columna si seguimos subiendo en el corte pueden ver en su relación de estos espacios con lo que es la cavidad orofaringia que va a tener contenido aéreo que también lo vamos a ver negro en la rezo y vean parte de lo que son las fosas nasales que estuvimos estudiando recién esta tiene un poquitito desviado lo que es el tabique más allá de que la rezo no es el mejor estudio por ahí para ver la parte ósea del tabique óseo si la tomografía podemos ver parte de la misma aquí en la tomo también alcanzamos a identificar lo que es el espacio retrofaringio vean la relación con la fosa posterior si alguna patología en esta región puede comprometer estas estructuras que estuvimos relacionando en rojo lo que es el espacio carotidio si este es también un estudio que tiene contraste por eso vamos a ver los vasos bien blancos si ya que van a tener contraste endovenoso que es el yodo que utilizamos para hacer estos estudios bien y seguimos en esta resonancia vemos también el espacio carotidio en su relación más profunda con respecto a los espacios que estábamos viendo lo que es el piso de la boca el espacio bucal el espacio masticador que se hace en esta región con los músculos maceteros y terigo maxinar insertándose en las posisterigóides si vamos subiendo nuevamente podemos ver lo que ya estuvimos hablando recién con el espacio carotidio parte lo que es el músculo minoría ideo formando el piso de la boca y en este corte sagital que es también es una tomografía es muy importante si alcanzan a ver algo si no los voy ayudando en esta región pueden ver que hay una hay una colección esto es una imagen patológica y que esta imagen va a generar efecto de masa lo que es en la cavidad orofaringia y puede comprometer la vida del paciente por eso su identificación es muy importante en esa región más allá de que no sepan si es una colección o si es sangre o es una infección donde les parece que está en que espacio les parece si por delante vamos a tener lo que es la orofaringia en su relación directa con lo que es la cara anterior de los cuerpos vertebrales de la columna cervical que les parece leemos opciones si la orofaringia espacio peligroso hay contexto Francisco bien o con que digan el retrofaringio porque ya en esa región va a estar la región retrofaringia exacto está bien hay si las glándulas no se ven no tal cual no se ven no se ven porque estamos en un corte sagital exacto estamos en un corte sagital bien medio bien para ubicarse si no tienen en cuenta de que de que corte imagínense esto es bien anterior o sea simplemente pueden observar parte de lo que es la nariz la boca hacia la región anterior posterior superior e inferior recuerden en la ubicación de los cortes repasen por ahí lo que es la parte axial lo que es un corte coronal vuelvan a ver que seguramente ya lo estuvieron chusmiendo con el resto de las clases pero si este paciente tiene una colección en lo que es el espacio retrofaringio o el espacio periós además aprovechamos a observar las estructuras vasculares que tienen contraste porque se ven bien blancos parte de lo que es la carotia recorriendo la región anterolateral del cuello y con esta imagen aprovecho a hablar un poquito de lo que es el espacio peligroso para diferenciarlo un poquito del espacio retrofaringio hay una fascia que se llama fascialar que se va a insertar en lo que es el enclibus y va a llegar más o menos hasta la altura de lo que es el cuerpo de la séptima vértebra cervical hasta esa zona van a estar divididos en lo que es el espacio peligroso del espacio retrofaringio como les repetía recién en tomo por ahí es medio difícil diferenciar uno de otro pero existen esos espacios para que tengan en cuenta vean su relación con las estructuras hacia adelante con lo que es la estructura de la orofaringe parte de la tráquea una infección como estábamos viendo en esa región puede comprometer a generar un efecto de masa comprimir lo que es la ría aérea y comprometer al paciente vean también en su relación bien en este corte axial en este dibujo didáctico pueden ver en su relación con lo que es el espacio visceral donde encontramos la tiroides parte de la tráquea y el esófago pueden ver que la mayoría de las patologías se generan por como les dije un ejemplo tragarse un hueso de pollo perfora parte de lo que es la pared posterior del esófago y va a resecar y pasar todo el contenido que tenemos dentro del esófago dentro del espacio retrofaringeo como también las bacterias que pueden algunos patógenos que pueden generar una infección y bueno este espacio que estábamos hablando así vean la diferencia de lo que es un átomo en un corte sagital también la tomografía en la imagen en la imagen izquierda y una resonancia en la derecha observen el líquido bien negro nuevamente sepan identificarlo secuencia T1 la grasa se ve un poco más blanca en este tipo de estudio para poder identificar en este espacio ya que el espacio retrofaringeo tiene principalmente grasa y contenido linfático nos ayuda a identificar un poquito mejor la resonancia en lo que es este espacio así que se va a ver bien hiperintenso recuerden en eso hablamos de intensidades y en tomografía la grasa va a ser hipodensa van a ver bien negro en tomo y bien blanco en la secuencia T1 de resonancia esta es una imagen normal ambas son imágenes normales nada más que la condición del paciente permitió en la tomo identificar esa zona y creo que eso es ah no todavía seguimos seguimos para ver parte de lo que es el cuello esto es un corte axial de una resonancia vemos parte de los espacios en su relación con el espacio visceral identifiquen la tráquea parte de lo que es la glándula tiroidea relacionándose en su porción anterior y lateral a la misma por fuera de la glándula tiroides vamos a encontrar lo que es el espacio carotidio con su contenido de la carótida principalmente más atrás en azul lo que es el espacio perivertebral si si seguimos bajando vemos su relación también con lo que es el esófago si ahí creo que alguien me va a preguntar algo Sofi no estoy viendo profe detrás del agujero o sea de la tráquea esa manchita negra que se ve es el esófago exacto recuerden que el esófago el espacio peligroso exacto exacto si tengan en cuenta que la tráquea al tener los cartílagos va a estar distendida el esófago normalmente en este estudio principalmente no está distendido solo se distiende cuando está pasando contenido como alimento ahí si lo vamos a encontrar por eso se ve como una estructura sólida pero no quiere decir que tenga alguna patología nada más que está plegado está plegado el esófago y no tiene contenido aéreo a diferencia de la tráquea al verse tan negro podemos identificar que esto es la tráquea y en su relación directa acá no está bien dibujado como en el dibujo didáctico que teníamos pero podemos decir que en esta región en esta topografía está la glándula tiroides ¿se entendió? y bien por detrás como dijo ahí la compañera se va a encontrar el espacio peligroso o retrofaringeo también relacionándose hacia adelante con lo que son los cuerpos vertebrales de la columna cervical ¿alguna otra pregunta? mientras pasamos las imágenes y vemos su relación vean ya acá llegando la base de lo que es el cuello vemos parte de lo que es asomándose los ápices de los pulmones estamos bien bajo y vean que todavía está recorriendo lo que es el espacio peligroso y el retrofaringeo por eso hay una lesión más arriba en el espacio retrofaringeo puede comprometer lo que es el medestino puede disecar toda esa estructura y comprometer esa zona de medestino vean como sigue bajando parte de la tráquea esófago el espacio peligroso que sigue sí acá una de las chicas dice entonces estaría bien que el espacio retrofaringeo es anterior al espacio peligroso y este espacio a su vez está anterior a los cuerpos vertebrales en realidad mira en este dibujito que tenemos en este corte sagital que es un dibujito acá hace referencia a lo que es el espacio peligroso y la unión de lo que es la fase alar que se llama la fase alar se va a encontrar entre el espacio peligroso y el espacio retrofaringeo una vez que se unen esta fase se une vuelve a ser una sola a nivel de lo que es el cuerpo de C7 si se vuelve a ser una y se hace espacio peligroso o retrofaringeo recuerden en esa unión se va a transformar en retrofaringeo en esta región más superior se va a diferencial de retrofaringeo para llamarse espacio peligroso ¿se entiende? hasta C7 vamos a encontrar el espacio peligroso quiero aclarar algo que es que ambos espacios son milimétricos chicos o sea está muy bien lo que dice lo que consultaron o sea es así pero la diferencia que hay entre uno y otro son milímetros nada más entonces por eso se hace mucho hincapié en esta zona porque mínimas colecciones generan grandes catástrofes por eso se le llama espacio peligroso y el retrofaringeo es como trauma cervical vamos a verlo o dinofagia con o sea dolor de garganta con saliva muy intensa el paciente saliva mucho vamos a verlo ¿por qué? porque no está tragando y no está tragando porque puede estar ocupado el espacio o sea es una situación médica que nos apremia definir si está comprometido en el espacio claro ¿se entendió ahí? entonces dice a ver claro entonces en peligroso y retrofaringeo a nivel 17 pasaría a llamarse espacio peligroso ahí está sí la idea la idea es que conozcan que están los dos y que básicamente digamos espacialmente son prácticamente lo mismo porque son milímetros pero bueno son dos espacios distintos como les está señalando bien ahí de todos modos al final de la clase que les compartimos en el link ahí les dejé la bibliografía y observen que hay algunas diferencias que pueden encontrar en algunas en algunas bibliografías pero como decía Sophie nosotros por ahí nos complica identificar un espacio de otro pero anatómicamente existen ¿sí? por ahí que digan retrofaringeo en una imagen no digan un espacio carotidio ¿entienden? tienen que saber cuál es la diferencia abismal entre un espacio y otro con que digan que es retrofaringeo lo vamos a encontrar y no existe otro espacio se diera la pregunta ¿no? si existe el espacio peligroso que está diferenciado del espacio retrofaringeo por la fase larga esa sería la respuesta por ahí anatómica a la hora de alguna pregunta en algún examen o saber identificar estos dos espacios nada más que el espacio peligroso recuerde que va a estar recorrido va a estar en su relación hacia adelante con lo que es ya el esófago ¿sí? la orofaringe arriba el esófago abajo hasta llegar casi a mediastino por eso es muy importante identificarlo porque una lesión puede comprometer mediastino una lesión a nivel cervical puede disecar y trasladarse a lo que es el mediastino continuamos con las imágenes que estábamos viendo y ahí la compañera que había identificado parte del espacio retrofaringeo y el espacio peligroso ya estamos por debajo de ese 7 de esta altura por lo que se va a transformar en retrofaringe recuerden esta es una resonancia volvemos a repetir el líquido lo vamos a ver bien negro la grasa bien blanca secuencia T1 aprovechamos a ver en esta imagen que es una tomografía un corte coronal de cuello donde podemos ver algunas de las estructuras como es los vasos que están recorriendo el cuello como el espacio carotidio la arteria carotida recuerden que también les dejé al final de las clases estas páginas que les va a permitir correr la imagen en 3D al final de la clase ahí les compartí el radiológico café como para que se metan en eso y vean estos estudios siguiendo con esto podemos ver el espacio carotidio parte de lo que es la tráquea en color verde recuerden el contenido aéreo en tomografía lo vamos a ver bien hipodenso este es un estudio que tiene contraste ya que los vasos van a estar bien blancos recuerden es una de las condiciones que los va a ayudar a identificar si tiene contraste ubicar las estructuras anatómicas vasculares y si están bien blancas casi como el hueso podemos decir que tiene contraste en la vena en su división parte de lo que es la carotida y parte de la vena yugular también ya llegando ya terminando aproveché compartir con ustedes esta imagen también que es un corte axial de cráneo de una tomografía no la había puesto en la clase pero como para darles una ayuda que está buena es una página también que la compartí al final que les va reconociendo algunas estructuras y pueden en el lado derecho a qué nivel estamos cortando si estamos cortando parte de lo que es cosa posterior parte de lo que son los senos maxilares que lo vamos a identificar si recuerden bien hipodenso el contenido aéreo parte de lo que es el tabique óseo que va a estar en este caso un poquito desviado hacia la derecha recuerden que en el corte axial el lado derecho va a ser el contralateral nuestro si el lado izquierdo en esta región y poder ver parte de las estructuras en su relación con lo que es la amposa posterior y recuerden también reconocer en qué ventana estamos en este estudio de tomografía si no puedo ver las suturas óseas no puedo ver bien identificado lo que es la porción ósea vamos a decir que estamos en un filtro de parénchima encefálico de partes blandas en su relación como dije en cerebelo parte del musgo y la arteria vacilar que la podemos identificar en esta región en la fosa posterior si seguimos subiendo la imagen aprovechen a subir ahora la voy a poner a su disposición a esta clase también para que la puedan observar a medida que va subiendo tengan en cuenta la referencia del corte que se va a ir relacionando vamos a ir repitiendo algunas estructuras a medida que va subiendo el corte y el contenido aéreo como decía en las opófis de las semillas mastoideas que podemos encontrar parte de lo que son las semillas esmoidales también no podemos identificarlas muy bien como en una ventana ósea parte del lóbulo temporal en el piso medio que está apareciendo ya vamos a encontrar parte también de lo que es la silla turca en su relación con la hipófisis y hasta ahí llegamos esto lo aprovecho a compartir con ustedes si eso media larga la clase pensé que iba a ser un poquito más corta ¿alguna pregunta chicos? muy buenísimo visitar las clases las tres partes que se los dividimos en base de cráneo senos paranasales y cuello para que aprovechen a ver es un tema difícil es un tema que a nosotros nos resulta difícil porque hay que tener como muy en cuenta la espacialidad así que aprovechen este recurso de los links que les va a dejar Nahuel para ver bastante las imágenes mi recomendación es que le den bastante peso a las imágenes porque les va a servir mucho ver la anatomía teórica si por ahí se hace un poquito de pasar de lo que es la teoría en algún momento a ver las imágenes ya de pasar el corte común que venimos a estudiar en los libros de corte coronal a un axial se hace difícil pero no imposible se puede se pueden reconocer estructuras y el ejercicio como veníamos recién tipo de corte qué tipo de estudio es qué estamos estudiando qué ventana qué secuencian rezo intenten practicar y así como a mí me pueden preguntar no hay drama me preguntan mandan un mail y los vamos viendo es cuestión de ir practicando ¿sí? ¿Dudas chicos? ¿Quieren que volvamos a ver alguna imagen? ¿Cómo van? ¿Hasta ahí? ¿Bien se entiende? ¿No se entiende nada? Ahí preguntan si podemos ver alguna que sea corte coronal Por ejemplo acá tenemos un corte coronal de cuello pero es de filtro de partes blandas en esta imagen no sé si realmente quieren ver un atomo o un arreso Profe entonces las ventanas solamente van a estar en resonancias o en tomografía eso no me quedó muy claro Bien la ventana recuerden aprovechen si tienen un lápiz ahí tracen una línea media en un lado pongan rezo y en la otra tomo en tomo vamos a hablar de ventanas ¿sí? ventana ósea ventanas ventanas de parte blanda o ventana de paréntesis ¿sí? mientras que volvemos al otro lado de la columna si están dibujando la rezo vamos a ver secuencias por ahora vamos a ir viendo Sofi no sé si ya estuvieron viendo alguna secuencia más pero como mínimo secuencias T1 y T2 vamos a reconocer secuencias T1 el líquido como lo voy a ver como voy a ver la grasa lo mismo en la secuencia T2 como voy a ver líquido como voy a ver la grasa ahora yo se los complejizo un poquito más volviendo a la tomografía nosotros podemos ventanear ¿sí? también usamos ventanas no tienen un nombre propio como lo tienen en tomografía ¿sí? entonces cuando hablamos de ventana ósea o hablamos de ventana de partes blandas o hablamos de ventana pulmonar o hablamos de ventana encefálica eso son conceptos tomográficos pero como ventana es de vuelta los brillos y contrastes de una imagen cualquiera que haya usado el powerpoint y puso una foto sabe que puede usar brillos de imagen es como aplicarle filtros cuando sacan una foto y te quieren tapar las ojeras y aplican filtros bueno no sé si han estado ahí yo he estado en esa situación así que eso hacemos con las imágenes buscamos la forma de resaltar o de tapar determinadas cosas o sea que ventana usamos con los dos tubulos pero las que tienen nombre son las de tomografía como para que quede un concepto un poco más claro ¿se entiende? recuerden repartir esta yo por ahí hice un resumen acá y aprovechen a ver esto ¿qué es lo que vamos a hablar en tomo? ¿qué es lo que vamos a hablar en radiografía? ¿y qué es lo que vamos a hablar en res? ese cuadrito quería que intenten repite ¿sí? en este bueno en cortes aquí y en tomo vamos a hablar de densidades en resos intensidades en este tipo de corte que vamos a hablar en este caso es un corte segital filtro que es filtro ventana vamos a utilizar si puedo ver lo que es el parénchimo encefálico es filtro de parénchimo de partes blandas mientras mientras que observen en la resos que secuencia estamos viendo ahí vamos a observar líquido líquido negro grasa bien blanca secuencia T1 intenten practicar de esta forma ¿sí? de paso aprovechen esta clase que yo le agregué lo que es el filtro filtro óseo para diferenciar de lo que es el filtro de parénchimo si vean como observamos en la toma en la ventana ósea como se ven las suturas si puedo observar eso bien diferenciado lo que es el hueso cosa que de partes blandas no lo puedo ver podemos decir que estamos hablando de un filtro ó ventana ósea perdón dice en resonancia hacen contraste para la irrigación el contraste que sí usamos contraste también en tomografía lo que hace el contraste es pintar las estructuras vasculares y después va pintando otras estructuras como por ejemplo las cámaras cardíacas como por ejemplo los nódulos como por ejemplo los órganos como el hígado el vaso eso lo vamos a ir viendo los contrastes que se usan para la evaluación de lo que es base de cráneo macizo facial y cuello son endovenosos siempre ¿sí? en tomografía se usa contraste que se llama yodo y en resonancia se usa un contraste que se llama gadolinio tienen distintas características físicas y químicas que los hacen aptos para uno u otro estudio ¿sí? el gadolinio es una sustancia que es paramagnética es decir tiene magnetismo entonces la hace brillar el resonador porque usa pulsos electromagnéticos y el yodo es un componente muy denso entonces en tomografía se ve blanco ¿en los dos estudios se usan contraste? ah, no era Mary aclarando que los dos se usan contraste perdón listo y recuerden para identificar de qué tipo tiene a ver qué tipo de estudio tiene contraste recuerden ver los reparos anatómicos vasculares si están bien bien hiperdensos en tomografía pueden decir que tiene contraste a diferencia también de intensidad en resonancia pero ya lo vamos a ir viendo al tema de los contrastes por ahora creo que es importante reconocer las secuencias reconocer qué tipo de estudio es y ahí ya vamos a ir profundizando con el tema de los contrastes y el comportamiento de las estructuras anatómicas a este a los contrastes ¿no? bien ¿algo más? pareciera que no por ahora ¿alguna otra duda? todavía tenemos 20 minutos chicos o sea que en TC secuencia T1 el líquido no TC secuencias no en resonancia son las secuencias RM sí el líquido se ve hipointenso el T2 el líquido se ve hiperintenso y ambos la grasa hiperintensa en las secuencias T1 y T2 convencionales o comunes digamos si al T1 o al T2 se le aplica la saturación grasa o el PADSAT que era lo que hablábamos al principio se apaga la grasa y se ve negrita ¿sí? eso lo vamos a ir viendo en distintas imágenes en distintas clases no se hagan problemas y de última si siguen quedando dudas podemos hacer un repaso de cortes de estudios de un extra digamos sí sí me parece bien como para que sacar esas dudas no hay problema ¿profe puede ser que el espacio peligroso lo encontremos con otro nombre? sí sí lo pueden encontrar ya les digo como retrofaringeo pero es un espacio casi virtual pero está ¿sí? lo diferencia como les dije la fase alar que lo diferenciar de lo que es el espacio peligroso del retrofaringeo desde lo que es en Clibus hasta la altura de lo que es C7 en esa región principalmente pero que digan retrofaringeo ya ya es importante que lo sepan reconocer en un corte ¿alguna otra pregunta? bueno, ahora no dejamos un minuto para ti estuvo genial la clase la verdad que sí estuvo re buena ahora después la paso Maya no sé si estás no te veo si estás con pero después si querés se la subimos a los chicos para que vean totalmente preguntan la clase ¿qué tema es? ¿qué era? ¿medio chino? ¿no? no, empezamos con tórax ya estoy perdida es importante la clase vamos a subirla en estos días que la vean antes porque es uno de los temas más importantes del parcial así que vengan con con la clase vista para sacar dudas específicas perdón ahí está Paula ahí está Pauli hola Pauli es tórax y dice que en un rato sube la clase y si tórax es largo tiene algunas complejidades que son muy interesantes desde el punto de vista anatómico pero traten de verla así se pueden sacar la mayor cantidad de dudas posible porque ya empezamos a hablar de órganos tórax si es una de las imágenes más difíciles en digamos en diagnóstico por imágenes y son de las más importantes para para saber técnicas de anatomía de la Rx por tórax re lindo el tema va a estar re bueno mi recomendación extra es que vayan estudiando con tiempo este parcial porque tenemos poco tiempo y eso es mucho el volumen de información diría que casi el mismo volumen de información que para el parcial anterior y la mitad de tiempo ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? no se queden con las dudas ¿Hay alguna novedad? Sofí y Maia con respecto con esto ¿Hasta cuándo va a seguir? ¿Se habló algo? No nada oficial pero no tengo muchas esperanzas de que nada se empiece a acomodar hasta después del receso de invierno no, sí totalmente lo que pudimos hacer lo que pudimos hacer es modificar las fechas de parcial eso chicos fíjense que se postergaron las fechas del segundo parcial para poder tener más tiempo de clase ya que no tenemos receso invernal como receso en sí Claro, no tenemos las mesas de finales ni las mesas de finales lo cual nos dio una ventaja estratégica en correr y darles una semana más para el parcial de anatomía sí, el receso invernal va a haber lo que pasa es que vean que el receso invernal es cortito pero ustedes tienen muchos días porque están las mesas antes del receso invernal y las mesas después del receso invernal como las mesas de finales están suspendidas porque la mayoría de las materias tienen partes prácticas y las prácticas no las estamos pudiendo hacer vamos a usar esas semanas para dar clases porque como podrán haber apreciado al principio de esta clase tenemos como muchas complicaciones y todo nos lleva mucho tiempo ¿se cancelaron las mesas de finales? sí, están suspendidas chicos porque no no podemos tomar sin 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 tener la práctica lo mismo que lo mismo que la parte práctica del primer parcial o sea ustedes no la rindieron todavía vamos a ver cómo hacemos para más adelante pero no es información que puedan dejar de aprender o de saber ¿se entiende? por otro lado no sé si están al tanto que no pierdan la regularidad supónganse por si tienen algún conocido que perdía la regularidad ahora a mitad de año vamos a suponer por creo que central determinó que hasta fin de año se mantienen todas las regularidades porque no vamos a poder tomar finales medicina es algo bastante práctico no podemos quedarnos con la teoría no se hacen médicos a través de pantallas no de ninguna manera de ninguna manera le estamos buscando la vuelta ¿no? no los que reprobaron el parcial no los que reprobaron el parcial si están libres no va a haber digamos vencimientos de materias durante todo el año claro o sea los que ya tienen la regularidad porque terminaron la cursada y la aprobaron esos son alumnos regulares todavía no tienen el final ellos no pierden la regularidad ahora si desaprobaron el parcial y el recuperatorio perdieron la regularidad de la materia pero por una cuestión de cursada ¿sí? ¿qué les pareció el parcial en línea general? ya me dijeron alguno contestó que imágenes como que le pareció que eran claras las preguntas alguna devolución de imágenes que es básicamente lo que damos y preguntamos nosotros la parte de imágenes estuvo fácil bastante accesible hasta que puso que estuvo fácil digamos la idea era que no se sorprendan no vean nada que no hayamos visto con lo cual nos ayudó para planificar el nuevo parcial el segundo parcial van a ver también un montón de imágenes y y es importante que bueno que vayan siguiendo las clases porque porque van a sacar mucho más provecho hay alguien dice yo me equivoqué en la parte de columna aún no sé las clases aún no sé bien por qué bueno si querés consultarlo ahora estaría buenísimo no sé en qué te confundiste pero pero si si querés habilitarte el micrófono y hacernos la pregunta bueno si querés contactarte con nosotros a través del mail un poco chicos la idea del parcial es también seguir aprendiendo nosotros lo consideramos como una distancia más de aprendizaje entonces está bueno que no se hagan con dudas bueno acá dicen que cuando los teóricos resolveron viendo las imágenes sí la idea con imágenes no tenemos un libro de cabecera entonces les tomamos lo que damos acá y y eso por eso también damos las clases de consulta sí en revisión de acá pregunta alguien si se pueden ver en PEDCO donde se equivocó cada uno sí en revisión de parcial no sé si Maya sigue habilitado para los chicos eso pero lo podían no me parece que ya no se no me parece estuvo habilitado después del recuperatorio me parece ya no está más habilitado estuvo toda la tarde disponible eso bueno pero si no ya no tienen disponible pero si se acuerdan de qué pregunta es o más o menos como era orientada la pregunta y no 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 no